El Estadio Municipal de Atletismo acogerá el Campus de Fútbol Semana Santa 2024 del Club Deportivo Sport Cup. Se celebrará del 25 al 29 de marzo en horario de mañana de 10 a 2. Un encuentro para aquellos que quieren seguir activos, sanos y haciendo deporte en vacaciones, cuyo objetivo es la formación y educación de personas utilizando como medio lo que más les gusta, el fútbol. En este campus, entrenadores que han sido futbolistas profesionales de primera y segunda división y seleccionadores para la Real Federación Andaluza de Fútbol en selecciones de Málaga de escuelas municipales guiarán a los jugadores durante cinco días para que comprendan los fundamentos del fútbol al mismo tiempo que se diviertan y realizan un deporte, junto a otros muchos jugadores de otros lugares, fomentando la convivencia y el respeto. Las categorías participantes serán Mini Peque, Prebenjamín, Benjamín, Alevín, Infantil y Cadete. Las inscripciones se pueden realizar online en el siguiente enlace www.cdsportcampmarbella.com ¡Gracias! 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 ¡Gracias!